El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sufrió este 14 de marzo un nuevo desdén internacional, luego que al momento de su participación en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, representantes de varios países europeos y americanos abandonaron la sala. En esta acción de rechazo al canciller venezolano, se unieron los representantes de Estados Unidos, Francia, Rumanía y varios países latinoamericanos que integran el Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar soluciones a la crisis en Venezuela. El 27 de febrero pasado, unos 20 países boicotearon el discurso de Arreaza en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Al salir de la sala, apenas entró el canciller venezolano. Venezuela enfrenta una crisis política que se agravó, luego que el 23 de enero pasado, el jefe de la Asamblea Nacional de Oposición, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado del país al desconocer las votaciones de mayo de 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelecto como mandatario. La Comisión de Estupefacientes es la cita anual en Viena de todos los estados miembros de la ONU para discutir y tomar decisiones sobre una amplia gama de temas relacionados con el Sistema Mundial de Control de Drogas. Notimex 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 Gracias por ver el video.